La presidenta transitoria de Bolivia, Jenin Áñez, llamó Juan Manuel al presidente López Obrador durante un desayuno con prensa internacional en el Palacio Nacional El Quemado, de la capital boliviana. Cuando hacía una precisión, analizando la personalidad de los presidentes con ideología socialista y ligaba al mandatario mexicano con los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Jenin Áñez erró el nombre del protagonista de su comentario. En las elecciones del presidente Juan Manuel López Obrador en la Ciudad de México y el temor de los mexicanos, y eso era real, era si íbamos a seguir el socialismo de Venezuela, el socialismo de Cuba, el socialismo de Nicaragua y las condiciones en las que ya estábamos avanzando en Bolivia. Entonces yo les decía, ellos tienen un manual de conducta que los siguen al pie de la letra. Avanzan mientras se los permiten. Entonces, fue decisión de ellos y es un derecho el que ellos tomaron. Si llegan a avanzar como lo ha hecho Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son desafortunadas experiencias, pues eso yo dije me da pena que hayan elegido ese camino. Por favor, por favor, por favor. Noım. iamo cómo se gjort. Noimos. Noimos.